Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Ignacio Peiró, periodista, escritor y director del Instituto Cervantes en Roma. Es autor de un diccionario sentimental de la cultura inglesa publicado por Forkola en el año 2014, de La vista desde aquí, una conversación con Valentí Puch publicado por Elba en el año 2017 y de un magnífico ciclo diarístico compuesto, por ahora, de las obras Comimos y bebimos, Notas de cocina y vida y Ya sentarás la cabeza cuando fuimos periodistas, ambas publicadas por Libros del Asteroide. Publica periódicamente tribunas en el diario El País y tiene una columna en El País Semanal. Con ustedes, Ignacio Peiró. Ignacio Peiró, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros y quiero empezar con una pregunta un poco personal que es, si tú siempre has vestido a la última moda, pues algo reciente. Muchas gracias. Sí, siempre miro los catálogos y voy a las tiendas, sobre todo HM y Zara es lo que más me suele gustar, ¿no? Valenciaga ahora. Te lo pregunto porque, evidentemente, hay algo muy característico en ti, que es, aparte de tu prosa, de la que hablaremos en un momento, que también es tu estética, porque, corrígeme si me cuento, tú has escrito bastante en contra de esta sacralización de la juventud y de querer parecer más joven y también has escrito mucho sobre la nostalgia de la juventud y la juventud perdida. Sí, bueno, también he escrito sobre la gerontofilia de los españoles, ¿no? Por ejemplo, encarnada en Manuela Carmena o en Paco de la Torre y en tantos otros, ¿no? En esto que llamaba a Loma Rodríguez también, por ejemplo, la abuelización de las escritoras. Por tanto, si damos a alguien en general hay que ser democrático y dar, abrir la mano y dar a todo el mundo. Sí, bromas, aparte, bueno, la estética y luego, en fin, el vestir es simplemente, pues, que uno tiene un cuerpo menos normativo que el de, por ejemplo, Pedro Sánchez. Entonces, pues, tienes que ir a, tienes que encontrar la ropa donde puedas, ¿no? Y taparte. Pero... Y en cuanto a la sacralización de la juventud, bueno, yo creo que siempre ha sido sacralizada. Quiero decir, y yo me doy cuenta de que en cuanto la pierdes, la sacralizas más, cosa que no sabía, ¿no? Hay muchísimas cosas que, aunque te digan, no sabes. Es más, esto mismo de que, aunque te lo digan, no lo sabes, salvo cuando lo vives, es también otro cliché viejo como el mundo. Pero son experiencias personales con un pequeño, digamos, dolor intransferible, ¿no? Igual que todos pasamos por las tozobras de la adolescencia o tenemos que buscarnos un lugar en el mundo, etcétera. Nadie te dice que hay un momento que se llama mediana edad, que en el fondo no existe, es como el entretiempo, donde te tienes que reajustar y ya eres un diplodocus en las discotecas y, sin embargo, todavía, bueno, pues no estás para jugar la partida después de comer con los amigos, ¿no? En fin, a mí estas cosas no me dejan de causar estupor. Pero, ¿a ti nunca te ha interesado esto de parecer más joven y hacerte el juvenil? Y siempre has tenido una mirada muy lúcida y muy crítica frente a esta tendencia de la gente que va al gimnasio o se pone pulseritas o se pone camisetas. Bueno, o sea, creo que uno, en fin, puede ser un ciudadano modélico llevando una runa tatuada en el homóplato y puede ser un absoluto, ser absolutamente despreciable con unas franelas que le aplaudirían, ¿no? En Savile Row. Entonces, en efecto, hay que, supongo, hay que trascender un poco eso, pero, como me decías de la, es que me quedo con lo de la sacralización de la juventud, me decías de la, ah, bueno, yo siempre he sido un poco grave, realmente, y más bien tranquilo, pero no tengo nada, o sea, a mí, en fin, he hecho deporte como todos, no, no, en fin, no cuajó la cosa, pero, pero sí que tengo así un continente un poco, un poco grave, no, no, es una pena, pero hay que hacer deporte, ¿no? Es muy bueno, hay que hacer un poco de ejercicio, mantenerse healthy, porque así uno vive más y aprovecha para más cosas. Eso me decía mi padre, ¿no? Y dices, esto es una inversión. No, no, yo esto lo digo con, con, con admiración, ¿eh? Me gusta, me gusta esa mirada, esa mirada que pones sobre realidad, y, pero me gustaba también en ese contraste con, con la añoranza de los, de los días mejores, ¿no? Escribías el otro día en El País un, un artículo sobre, sobre la cuarentena, ¿no? O sea, un poco sobre la sorpresa. La cuarentena de los 40 años, que era cuarentena, sí, bueno, ingresado en nuestra vida. Efectivamente, efectivamente, la cuarentena no pandémica, sino la, 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 la cuarentena en términos de, de edad, ¿no? Que decías que hay un momento en el que uno piensa que se va a quedar encapsulado en los 35 años, y de repente, un día uno es joven, y el día siguiente está sentado en el sofá con David Mejía contándole su vida. Quizá porque, yo me lo pasé muy bien en los 30, ¿no? Tengo 42, disclaimer. Entonces, yo en la década de los 30, yo recuerdo que me lo pasé en grande, en grande. Bueno, trabajé mucho, ¿no? Pero, pero me lo pasé absolutamente en grande. Entonces, es un momento en el que, por ejemplo, tu cuerpo todavía no te empieza a pedir, ¿no? No empiezan a venirte las letras, ¿no? Pero bueno, y a partir de otro momento, porque los momentos así, sí que ya empiezan a venir. Y eso te produce nostalgia. Tú eres, tú eres una persona nostálgica, dirías. Soy una persona muy consciente del pasado, y muy consciente de la experiencia. Soy, y para mí tiene un peso tremendo, y además, de un modo natural, me provoca muchísimo más interés, puede ser un gran defecto, lo entiendo, que el futuro. Eso no quiere decir, creo que, la nostalgia es como la canela o la pimienta, ¿no? O sea, un poco aviva, un demasiado, es muy pronto. O sea, muy pronto empieza a ser demasiado. Antes, como hablábamos de Valentí Puch, decía Valentí Puch, que como sabes, es un escritor al que he admirado siempre mucho, que la nostalgia es una mermelada de frambuesa. Bueno, no puede ser ese empalago. Pero a la vez, de la mirada... Hay una cosa que a mí me sorprende. A mí siempre me interesó mucho la poesía, y perdón, así de ivago. No, no, de ivago, nada. Porque, claro, la mayor parte de los poetas hablan del tiempo. Entonces, tú ves algo que piensas que es como si hablasen, pues, de jarrones chinos, ¿no? Hasta que ves que el tiempo ha entrado en tu vida, que eres, como me gusta mucho decirlo, que eres hijo del tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo en la vida no eres hijo del tiempo, pero de pronto te das una especie de carne y lo eres, y lo asumes, y ya... Eso cambia mucho tus horizontes porque tu vida deja de ser una especie de set de posibilidades infinitas. Y eso, a la vez, de un modo muy natural, empiezas a ver que, bueno, esto lo decía en el artículo, que, en fin, que biografía tiene Napoleón, Alejandro Magno, ¿no? Pero ya vas teniendo una historia, y ya vas teniendo muchas capas de experiencia, y algo que tú, en tu individualidad más radical, ya jamás vas a poder volver a vivir. Entonces, es una mirada, quizá, dulce, agradecida, incluso, pero como toda mirada por el retrovisor, pues, no deja de tener un punto de despedida o de una gota, también, ¿no? De amargo o de triste, ¿no? A mí, cuando te leo, veo también ese recuerdo y esa evocación, no solamente de tu vida, desde un punto de vista puramente subjetivo, de tu infancia, de tu adolescencia, sino también de una España. Es decir, yo creo que ahí tú añoras mucho determinados paisajes, y no hablo de paisajes bucólicos, maravillosos, de los que seguro que también, sino incluso las cosas más sencillas, incluso una España más cutre, o incluso tiempos políticos mejores. Entonces, me interesa que nos cuentes un poco esa manera de recordar la España que fue. Una vez leí que mucha gente, por ejemplo, historiadores, suelen estar muy obsesionados con el tiempo en que nacieron, o con los acontecimientos que acontecieron inmediatamente antes de su nacimiento. A mí se me ocurre, por ejemplo, más o menos un caso como el de Paul Preston. Es una persona muy marcada por esos años. Como tantos españoles, yo nací en el país, el mejor país del mundo, en el país con una esperanza de futuro, con una esperanza más clara. Nací en el año 80. ETA mataba todavía más de 100 personas. En fin, todos sabemos lo que había, lo duro que fue, pero en mis primeras clases recuerdo ya estudiar un mapa autonómico, etc. Y una vivencia muy natural de aquello que fue, de la promesa, digamos, de los años 80. Y de lo que en el fondo había sido una transición, y luego había sido también una transición de Suárez a González. Es muy interesante ahora mirar hacia lo que fueron los años de Felipe González. El caso es que, sea porque todos tenemos un apego a lo propio, y a nuestra infancia y a ese mundo, sea porque creo que ese mundo de alguna manera era estimable en sí e interesante en sí, a mí me ha interesado mucho. En efecto, en España hemos sido muy graciosos a la hora de ser cutres. Y hemos sido muy poco piadosos a veces con el mantenimiento del pasado, excepto en algunos sitios muy claros donde la gente ha sido muy conservadora con su lugar, como puede ser Sevilla o algunas otras ciudades. Pero en general, en cuanto hemos podido, hemos tirado la casa del abuelo y hemos puesto una con un enorme, un tipo chale suizo con una enorme antena parabólica que pone Televes. Bueno, había en España, esto yo creo que lo dice Trapiño y lo cervantino, muere con López Rodó y los planes de desarrollo, pero era un país que había estado muy inmóvil en el tiempo, en las formas de vida popular, y eso tenía una energía muy grande. Y yo lo he respetado, porque también yo lo he respetado, por ejemplo, lo he visto en el pueblo de mis abuelos, que eran gente sencilla, quiero decir, en el pueblo, pero había unos cosas, no intento idealizar, pero la vida sería áspera, dura, corta, pero sí que había un sentido común, una cierta inteligencia natural, que en buena parte tenía que ver con la generalización de la educación católica, que tenía unos valores y demás, que hacía de la vida algo muy digno, y a mí eso me chocó mucho. Entonces yo he conocido esa España, no sé si me estoy liando y mezclando cosas, pero he conocido esa España, entonces yo cada vez que veo un cartel que pone Mercería Mari, pues a mí me emociona, porque me gusta ver algo que el tiempo lo ha humillado, hemos salido de ahí, pero bueno, no deja de ser una, bueno, una previvencia, hemos hablado al menos graciosa, pero todo el mundo miraba esas cosas de España, las ha mirado, fíjate, no, Carandela, ahora pienso, el Tiberia Show, pero también los extranjeros, el otro día hace poco en Roma vi, en una institución española, una puerta que ponía, en vez de poner cierre o no sé qué tal, ponía, no se cierra sola, y en Italia suelen poner, per gentilezza, per cortesia, no se cierra sola, me pareció maravilloso, que además, en fin, es una forma verbal con su complejidad. Sí, sí, absolutamente. Y desde el punto de vista político, ¿cómo explicarías tu nostalgia por una España que parecía que podía ser? Porque lo que hablabas, claro, era la España de la promesa, una prosa que parecía que se iba cumpliendo, en los años 80, en los años 90, y hay un momento en el que esa promesa parece que se quiebra. Porque lo fuimos, porque a mí nadie me lo tiene que contar, porque lo hemos vivido. Quiero decir, este era un país con una ilusión, a veces nos puede parecer pueril, tanto Europa a Europa, pero era así, y vivíamos, y había más, había una cierta, bueno, estas hermandades que ha habido siempre, dentro de España, una aceptación muy normal de las diferencias, siempre también, según tu origen, o según tus apetitos o lo que sea, bueno, pues podías merecer más o menos admiración, simplemente por ser tú o no, eso lo sabemos, porque en fin, hay hidalgos desde hace mucho tiempo, por fuero, pero, pero bueno, funcionaba, y además tuvimos una gran prueba, ¿no?, cómo fue todo el terrorismo, y cómo se, bueno, cómo se le plantó cara, en lo que sí que entonces era una joven, democracia, porque fue una democracia que pasó de joven a adulta, en poquísimo tiempo, en poquísimo tiempo, y, bueno, por eso ha sido tan, tan importante, entonces, bueno, llega un momento en el que eso se quiebra, y entramos en, bueno, pues entramos en un proceso de entropía largo y doloroso, y confuso, y orgulloso. ¿Tú siempre has tenido esta mirada tan, bueno, los que hayamos, hemos leído tus diarios, conocemos tu mirada, y tu apreciación por el detalle, y tu sagacidad a la hora de ver la realidad, ¿este es un don, por decirlo de alguna forma, que tú has tenido siempre, que tú eras consciente de tener, o simplemente a ti te gustaba escribir diarios, y escribir tus vivencias, y has ido desarrollando ese estilo? A mí me gusta más leer y escribir que la política, o sea, la política me ha gustado desde muchos puntos de vista, desde las ideas, hasta la pura, hasta su dramatización, ¿no?, en el Congreso, en este Madrid, en los lugares donde se reúnen los políticos, y donde tiene lugar la vida pública, pero siempre me ha interesado, porque me ha dado mucho más, me ha dado mucha más alegría leer, mientras que una cosa te lleva a la melancolía, como es toda la consideración siempre de la vida pública, porque topas con la imperfección radical, ¿no?, de la especie, la literatura, bueno, encarna a lo mejor de los sueños de los hombres, y es, bueno, puede ser inagotable en sus, en sus voces, entonces, lo que pasa es que a mí, siempre me ha dado mucho corte, como, hablar de, de estas cosas, o sea, quiero decir, me gusta más escribir, entre comillas, que ser escritor, entonces, vas escribiendo, y, bueno, se hace muy difícil, es una carrera complicada, quiero decir, carrera, yo estuve mucho tiempo haciendo textos para otros, libros para otros, tuve que publicar lo primero, pues un libro muy grande, ¿no?, y eso, bueno, pues por suerte llamó la, la atención, quiero decir, que no es fácil, ¿no?, cuando solamente tienes la prosa, como todo el mundo cree que sabe escribir, pues es, es una cosa muy poco, muy poco valorada, ¿no?, un arquitecto mediocre, se gana bien la vida, un escritor, para concitar cierta atención, lo hacen muy pocos, en cada generación, es verdad que creo que estoy, aunque seas más joven, en una generación, que va a tener un recorrido, que ya ha tenido un impacto, y eso nos favorece, sin duda, frente a otras, pero sí, veo que, para mí, el, hay una satisfacción, en el mundo de leer y escribir, porque, bueno, van un poco juntos, pero puedes decir también, en el escribir, que no te da otra cosa, ¿no?, hay una electricidad, hay un amor, hay una observación, que no te da otra cosa, realmente. Escribes, da la impresión, porque es un escritor muy prolífico, y, bueno, tu primer libro del que hablabas, es Pompey Circunstancias, ¿no?, que fue efectivamente un libro muy, muy gordo, pero, bueno, luego ha seguido publicando bastante, y quería preguntarte si tú escribes rápido, porque tu estilo es un estilo muy cuidado, y yo no sé si, claro, eso te viene detallar mucho cada frase, o tiene esa musicalidad, te brota de una manera bastante popular. Hay varias, es curioso, porque a mí hay, en fin, yo creo que en general, el escritor español, el escritor español clásico, es decir, y yo tuve una educación literaria muy clásica, o sea, para mí era más, a mí me influyó, no me influyó, no me influyó, pero leí más, me sentía con más naturalidad, más cerca de Garcilaso, y tal, que de la poesía Beat, o de Hunter S. Thompson, quiero decir que, que hoy no es así, que ahora mismo es una cierta rareza, pero tuve una formación, desde ese punto de vista, muy clásica, y la abracé muy voluntariamente, además. Entonces, a mí me gusta, yo creo que hay, yo puedo escribir rapidísimo, porque como los que tú lo sabes, quienes nos hemos dedicado al periodismo, pues tú tienes que poder escribir en diez minutos, lo que sea, y además, tuve mucho trabajo periodístico, muy manual, por así decirlo, yo me acuerdo, en el último periódico, había que hacerme, y es que yo, ni repasaba lo que había escrito, de lo seguro que me sentía, que es una, es ser un melón, obviamente hay que repasarlo todo, y lo encajaba perfectamente en la página, entonces, pero a mí me gusta, bueno, me gusta mimarlo, dicho esto, entonces todos los que nacemos, así con esta cosa clásica, en general, se tiende un poquito al barroquismo, porque vas jugando con las posibilidades, y las millones de ambigüedades, a que se presta el español, entonces, necesitas, que pase un poco de tiempo, para irte, por así decirlo, a mojamando, pero sí, bueno, entonces, a veces escribo más rápido, a veces escribo más lento, hay cosas, idealmente, yo creo que la escritura, y bueno, tú lo sabes, como columnista, tiene que tener un cierto zigzagueo, tiene que tener un punto, sobre todo, bueno, un género como el artículo, tiene que tener un punto de electricidad, y como decía, creo que Ruano, pues tiene que ser como las morcillas, cerrado por arriba y por abajo. Eso es lo que más valoras en una columna, que tenga electricidad, y que tenga swing, que me aporte una novedad, y que me, sí, que me aporte una novedad, y que me aporte una novedad, a ver, depende, yo, en fin, he disfrutado mucho con Ortega, Leo con placer a Zarzalejos, que escribe en un castellano perfecto, estupendo, pero que no quiere darte una cucharada de caviar, en cada párrafo, sino exponer un pensamiento, y eso a mí me interesa muchísimo, pero, en nuestro articulismo, que no cabe duda, tiene sus, tiene sus, en sus apegos hay cosas negativas, que le pesan, para abajo, creo también que hay unas cosas buenas, y, verdaderamente, bueno, yo lo he visto, y esta casa es prueba de ello, que todavía hay eso, lo que es, lo que llaman los, franceses, pues eso, ese, ese cizagueo, ese, hormigueo rápido, esa, chispa de la idea, esa cosa un poquito burbujeante, eso es, eso, da la vida, eso es, creo que es necesario, un punto de, de ligereza, pero luego hay escritores, fíjate, Azorín era un tío, que escribía, como, yo lo disfruto muchísimo, pero es otra velocidad, ¿no? Has hablado de tu, de tu trayectoria como, como periodista, tú cubriste la boda de los reyes, si no me equivoco, si el otro día, en casa de mis padres, sí, que vi esa foto que, que colgaste, y luego, bueno, pues del confidencial digital, pasaste a la, a la gaceta, y uno, de tu último volumen de diarios, que es publicado, cuando fuimos periodistas, está dedicado a esa etapa, en la que fuiste periodista, ser periodista, también te ha dado, bueno, pues acceso a cosas, que luego es muy divertido, leer en tus diarios, ¿no? Es decir, que ahí tenías como, una fuente doble, de la que bebías, por un lado, la profesión periodística, por otro, la del, la del diarista, ¿extrañas la profesión? Bueno, es una cosa curiosa, porque es verdad, acá es un diario, un poco distinto, que si hubiese sido, pues eso, ¿no? Un agricultor, con su campo de remolachas, diciendo, pues se ha hecho, un poco más de escarcha, o más frío o menos, pero, es curioso, porque a mí, yo reconozco, que a mí me tiraba mucho, ese mundo, pero también me ha tirado, y tengo, como norte, no muy lejano, el, o sea, a mí todo, menosprecio de corte, me parece justificado, entonces, todo lo que sea, irse al páramo soriano, o al vergel, o no sé qué, me parece, me parece ideal, yo creo que hay una edad para todo, yo estuve en eso, me lo pasé muy bien, a veces sientes un pellizco de nostalgia, antes sentía más, no me acuerdo, cuando yo estuve en Moncloa, unos años trabajando, y nada más, el primer mes todavía, a las once de la mañana o así, pensaba, tenía adquirida la forma mental, de que tenía que ir a, como a maquetar las páginas, todavía, que a mí me gustaba hacerlo yo, pintar las páginas, y las dejaba muy pronto hechas, para que estuvieran ahí los maquetadores, y tal, entonces, sí, yo lo viví con mucha pasión, y como todo lo que hemos hecho con pasión, aunque fuese absurdo, pues luego lo miras con algo de afecto, pero yo ahora lo pienso, y digo, joder, imagínate, volver ahí hasta, no lo tengo claro, no lo tengo claro, no lo tengo claro, no lo tengo claro, no, en esta casa fuiste jefe de opinión, sí, sí, mucho tiempo, y quería preguntarte también, bueno, entre el trabajo ese tan manual, de diseñar portadas, o de coordinar una sección de opinión, parecen dos mundos absolutamente distintos, ¿no? Bueno, yo creo que, sí, siempre he intentado que hubiese un cierto estilo, por así decirlo, un estilo, ¿cómo decirlo? Suave, amable, más bien un poco más intelectual de lo habitual, con espacio para las individualidades, ¿no? en lo de opinión, y me detengo un poco aquí, porque eso ha sido muy importante, porque, lo ha sido vitalmente, porque era lo que a mí me mantenía en conexión con el mundo periodístico, lo que me da una ilusión de periodismo todavía, por tanto, por tanto, me permitía no sentir de lleno la nostalgia, me permitía tener un ojo a lo nuevo y a los nuevos talentos que salían, que ha sido siempre lo más satisfactorio, que ha sido un detector temprano de talento como la verdad lo ha habido muy pocos en España, muy pocos, y siempre se ha apostado por eso, y mi ideal era un ideal como un poco al modo de goma de una cierta inocencia aprendida, que decía yo quiero un grupo de opinadores que sean distintos, pero que con quienes reunidos en una mesa en vez de matarse se pudiese hacer una especie de nuevo 78, es decir, que hubiese diversas sensibilidades, pero que todos pudiesen hablar entre sí y que hubiese espacio para inteligencia de diversos signos, porque es verdad, a veces te encuentras a gente de un lado, a gente de otro, que es muy lista, y que uno entiende que, aunque te parezca que están equivocados, pues que son honestos, y bueno, esto es algo que, en fin, no hay más que ver que ha llegado muy lejos, felizmente, y esos diarios terminan, perdona, y cuando fuimos periodistas, a ver si ocurrió, o sea, que fuimos periodistas, pero bueno, lo seguimos siendo un rato, pero esos diarios terminan en el año 2011, sí, al final es 2011, cuando un taxi te deja en la puerta, antes lo has mencionado tú, del Palacio de la Moncloa, ¿leeremos unos diarios de esa siguiente etapa? sí, 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 claro, claro, si vamos, es algo, una catástrofe inminente, sí, 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 yo creo, a ver si los podemos sacar este año ya, tú has escrito discursos, has escrito columnas, has escrito artículos, y nada de eso te ha, salvo prospectos farmacéuticos, creo que he escrito de todo, pero a mí me gusta eso, porque nada de eso te ha villanado el estilo, tanto que dicen que hay muchas cosas que había en el estilo, pero, ¿tú crees que todo tipo de escritura es buena para cultivar tu técnica, o encontrar tu ritmo, o tu pulso? esta idea de que creo que es bueno tener una cierta versatilidad, ¿no? igual que los músicos con, no sé si es una imagen, pero igual que hay músicos que saben tal, pero saben un poco de piano, o sea, a mí esto de hacer discursos, yo me lo planteaba como si me hubiesen pagado unos años por hacer octavas reales, me parecía que era un género más, y punto, lo cierto es que creo dos cosas, creo que la literatura o la energía literaria es un magma que puede tener diversas formas, a veces te puede salir como poema, otras veces como apunte, otras veces como aforismo, y otras veces como una narración, o lo que sea, pero también pienso que como en todo, aquello que más practicas es aquello que luego vas a hacer mejor o mejor se te va a dar, y en la vida, pues como hemos comentado antes también, pues bueno, pues tienes unas, puedes jugar unas cuantas manos, no puedes jugar siempre todas, entonces pues te vas especializando, a mí me interesa mucho tener una buena prosa, que tenga sustancia, pero que tenga un punto de ligereza, y algo, una mirada que al final es de mucho humor, porque al final uno escribe siendo quien es, y a mí me es muy difícil, aunque en general siempre ser un coñazo está mucho más, o sea, si ves la lista de premios Nobel, hay tíos muy solemnes, no hay nadie que sea, no hay nadie con quien te irías prácticamente a tomar una caña, salvo quizá algún proieta irlandés, que igual se ha bebido demasiadas cañas. Sí, pero justamente hay algo muy característico de tu escritura, que es esa, tú lo mencionabas, aparte por supuesto de la mirada humorística, de esa combinación también entre cierta tradición y cierto presentismo, que es de donde brota el humor, es decir, el saber, me lo invento, pero poder poner en una misma frase, en un mismo párrafo, a Garcilaso y las tablas, algo parecido a eso. Y te quería preguntar, esa idea de la tradición, tú te has mostrado muy interesado, has escrito sobre ello, sobre, por ejemplo, filósofos pensadores de la órbita conservadora, como Ockshot o Roger Scruton, por ejemplo, y te quería preguntar, para ti ese conservadurismo, ¿cómo lo entiendes? Es decir, y sobre todo también, ¿cómo se malinterpreta por parte de quien escucha ese término? No hay, o sea, ¿qué es conservador? Es aquel que intenta definir que es ser conservador, parece, o sea, si no hay, si un conservador no saca un librillo acerca de qué es el conservadurismo, parece que no. Hay una cosa curiosa que he estado pensando últimamente, vivimos en un mundo español, en el espacio opinativo, como dirían los guays, en el cual, que está lleno de conversos, quiero decir, gente que aprecia, amo, respeto, venero, hace X años estaba pidiendo la dictadura del proletariado a gritos, o estaban desfilando marcialmente, pensando en glorias imperiales, quiero decir, y luego, bueno, han ido evolucionando, bendito sea, pero claro, yo, con perdón, nací centro reformista, siempre he hecho la broma esta de, yo nací, perdonadme con Suárez, entonces yo, tengo un apego muy claro, y el conservadurismo al final es, sobre todo es un apego institucional, y tengo un apego a ese mundo del 78, pero para mí va también de la mano, y esto es la lección de Burke, del reformismo, por eso, o sea, a mí me lo parece, y desde luego no es, un reaccionariado que no deja de ser una especie de revolución, al revés, yo creo que, la nostalgia, como el sueño, son, como la utopía, la nostalgia y la utopía, son, formas, son, ideales que, de llegar al gobierno, engendran monstruos y tiranía, y demás. El conservadurismo, que tú profesas, por decirlo de alguna forma, se aleja a veces de las conceptiones que puede tener la opinión general, por ejemplo, que considera que el soberbio tiene que ver con renunciar al placer, o alejarse del placer, y a mí me interesa que, tú te confiesas como un disfrutón, no sé si utilizas las palabras tan vulgares, pero, ahora por hablar de tu libro, comimos y bebimos, que es un canto a la vida y al disfrute de la buena mesa, y de las buenas conversaciones también, que se alumbran a la buena mesa. Esta idea del placer, o del hedonismo, ¿qué papel juega en tu... Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, o sea, el placer y el conocimiento, o sea, y la conciencia del placer, si logran entenderse, crean un momento estupendo, uno puede, en fin, uno puede beber un vino sencillo junto al río, con un bocadillo de salchichón, y que sea un momento edénico, pero cuando también te tomas quizá un vino, que de los que no sueles tomar tantas veces, es de un buen año, y que tiene una complejidad, y tú has pasado ya unos años, y tienes un paladar, que has habido de tener unos esquematices, también es un placer, donde lo intelectual y lo sensual, se combinan mucho en general, lo placentero ha tenido muchas dificultades, para ser considerado artístico, siempre ha habido una visión un poco más, un poco más, y desde luego, el conservadurismo, tiene mucho que ver con, con una cierta prudencia, una cierta prudencia financiera, como saben bien nuestros, vecinos del norte, pero, a mí me parece que, sí que hay algo conservador ahí, en el sentido de que hay un arraigo, hay un arraigo, hay una verdad, tiene algo que ver, con la tierra, tiene algo que ver, luego no se cocina ex nihilo, sino que hay, la cocina es uno de esos saberes que se van, aunque venga luego alguien, muy disruptivo, es quizá alguien, que sabe hacer esa disrupción, pero porque estuvo enredando, en los delantales de su abuela, entonces es algo que es, es muy agradecer, y que en España, pues yo creo que sí que sabemos, lo que tenemos, pero verdaderamente tenemos, tenemos ahí, un campo enorme, enorme, para, para disfrutar, y para, y para hacernos grandes, pero también habla, como arraigo, y también habla del conservadurismo, un poco como agradecimiento, y como, bueno, en el fondo, celebración de aquello, que es verdad, va a perecer, pero, aunque sea perecedero, sigue teniendo un significado digno de, y que además, precisamente, nuestros consensos, nuestras tradiciones, ahora, vamos a vivir la, Navidad, en una sociedad, pues, que es obviamente, poscristiana, pero que todavía gusta, de reunirse, y todavía ve que hay un significado, en eso, y que no somos simplemente, calculadoras con pies, sino que somos algo más, que ha sido un error, a veces también, de un cierto pensamiento liberal, el querer extraer al individuo, de su tradición, y de su colectividad, bueno, el que hay mucho, maximizador de recursos, y en el fondo, poca, antropología, está claro, si tú sales a la calle, maximizadores de recursos, hay unos pocos, la mayor parte, maximizan, mal, no, maximizamos mal, tú eres muy conocido, por tu amor, por la cultura, por la cultura inglesa, hablabas antes, de ese libro tan gordo, como hay circunstancia, de ese diccionario sentimental, y además, bueno, todos hemos leído, tus columnas, tus tribunas, eres nuestro, nuestro hombre, en Inglaterra, aunque no estés allí, y, ahora que estás en Italia, has pasado a ser el director del Instituto Cervantes en Londres, a ser el director del Instituto Cervantes en Roma, ¿cómo te ha cambiado la mirada desde este otro lado, de la España continental, hacia España? Yo estoy, hacia España, bueno, y en general, y hacia Inglaterra, yo estoy, el problema es que, claro, yo estoy encantado, de, me siento un poco mal, de lo bien que he estado, fuera de España, y fuera de Madrid, porque yo pensaba que nunca jamás dejaría el barrio del Retiro, ¿no? O sea, yo pensaba que iba a estar ahí, porque igual que llueve, o que, o que si ya arrojas esta taza, pues se cae, yo pensé que iba a estar ahí siempre, y no, he ido fuera, y en Inglaterra he estado maravillosamente, pero he estado, pero es que, en Roma, estoy, en fin, creo que es, una bendición, un privilegio, que intento, del que intento, digamos, hacerme lo más digno posible, trabajando cuanto puedo, pero es, es una belleza, a veces, son tantas cosas, o sea, yo no sé qué, rapto, qué locura, llevo a hacer eso, ¿no? ¿Por qué tantas iglesias? Sí, bueno, obviamente hay explicaciones, digamos, muy humanas, pero ¿por qué, de pronto, en este país, en España también, hemos estado el otro día en la Alhambra, hay una, hay una sabiduría, en la arquitectura, en la belleza, tal, pero ¿por qué un país, para un país, es tan importante la belleza, y por qué esa belleza, luego, es tan importante para otras cosas, y hace tanto bien, es, hay algo ahí, realmente, que solamente se puede explicar, casi como enajenación, o como, o como, o como rapto, pero que de alguna manera funciona, tú lo ves, ¿no? y dices, ¿por qué no cambian los adoquines, y, y hacen una calle, pues como Dios manda, con, con, y que sea irregular, pues porque les gusta así, porque les parece más bonito, y esa es una diferencia importante con España, por lo que hablabas antes, Que aquí hemos sido muy, tendentes a tirar abajo, en España, casi toda belleza que queda es casual, o sea, es que alguien no se ha acordado de, pero bueno, ¿no? hay, a la vez, en el pacto, un poco siempre más áspero de España, hay también un cierto, bueno, hay una verdad, y luego España tiene muchos, ribetes dulces, ¿no? es lo que tiene ser un país tan, bueno, tan distinto, ¿no? ¿Y la comida en Italia? ¿Qué tal te llevas con ellos? Son fabulosa, claro, sí, sí, yo ya estaba pensando, esta cosa que se dice, porque está en Granada, no hay mayor desgracia, que ser ciego en Granada, bueno, ser celíaco en Italia, es bastante negativo también, ¿no? Porque, sí, sí, valoran muchísimo, los suyos son de un, son inmovilistas, ¿sabes? En buena parte, con sus tradiciones, o sea, no busques pesto en Roma, ¿no? Igual que aquí, pues hombre, tiene un cierto sentido, pues que la paella la tomes en un lado y no en Asturias, ¿no? O al revés, pero bueno, está, está, está muy bien, tengo algunas opiniones al respecto de, creo que en España tenemos algunas cosas verdaderamente únicas, ¿no? El manejo del pescado, los arroces, que, respect, ¿qué digo? ¿Quesos? ¿El queso? El nuestro, el italiano. Sí, por eso, el queso, sí, lo que pasa es que el queso español es curiosísimo, o sea, lo manchego es dificilísimo encontrar fuera, no, pero bueno, vamos poco a poco, antes no se veía jamón, no se veía poco vino, o el vino que se veía, se, se veía, se llamaba fiesta, y era para, estaba en la parte ahí, en las garrafas de cinco litros, o sea, que no hay que compararse con los demás, sino con dónde estábamos, y ahí hemos mejorado muchísimo, y, y es muy grato verlo, porque, en fin, esto no es un decreto ley, esto es, claro que pueden ayudar, pero, pero es gente que se ha, que ha salido fuera, que han salido fuera ellos mismos, ¿no? ¿Tendrás la tentación de escribir un libro sobre Roma? Sí, 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 yo solamente he ido ahí, sí, para, para, para echarle el pulso, no, no estoy, no, no lo sé, todavía estoy tan, tan nubilado, que en 90 días que he ido allí, esta es la primera vez que salgo de Roma, no, no quería irme ni a Nápoles, es, es muy intenso, ¿no? Es muy, muy bonito, la verdad es que estoy, estoy encantado, no, no, o sea, me gustaría decir otra cosa, que todo, ah, no, una de carne, una de arena, tienes, estoy encantado, y como el trabajo cervantino me, me encanta y me lo creo, pues, pues, estoy muy contento. ¿Qué es lo, qué es lo más gratificante del trabajo como director de Cervantes? Estar en contacto con, ser consciente del poder de atracción de una cultura, eh, gente que no habla ni una palabra, pero sobre todo, yo solo, a mí me emociona especialmente, estar en un cuarto, toco además con una carretada de estudiantes, ¿no?, y tal, y que se hable de un, ¿cómo te lo deciríais? Por desplumar arcángeles liliales, que es un verso de Miguel Hernández, o tal, y que haya varias generaciones, ¿no?, que haya generaciones de hispanistas, ¿no?, yo he visto ahí hasta cuatro, ¿no?, de Patricia Bota y Gabriele Morelli, hasta chicos y chicas que están en los primeros años, pero que, de universidad, es realmente una cosa muy impresionante, ¿no?, o sea, que alguien que, joder, nació en Bristol, haya dedicado 20 años de su vida al arcipreste de Talavera, o a tiempo de silencio, que a veces dices, bueno, vaya cuelgue, ¿no?, pero no, pero bromas aparte, siempre, a mí eso me funciona mucho, ¿no?, el otro día estaba con un hispanista, o sea, una vez estuve con un hispanista y con un embajador ahí, y al final de la esta, el hispanista, un hombre ya mayor, decía, yo es que estoy muy a gusto con ustedes, como diciendo, yo estoy con ustedes, con los demás, estoy como en casa, verdaderamente, eso es muy bonito, es muy emocionante, tenemos ahí, o sea, el tesoro que hay, que significa que haya universidades en todo el mundo, colegios en todo el mundo, hay cerca, casi un millón de estudiantes italianos en época escolar, ¿no?, que estudian español, ¿no?, eso es, es una cosa tremenda, realmente, ¿no? Y dirías que en España, que España es, los españoles son conscientes de su potencialidad exterior? No, es que somos un país que nunca ha querido mirar mucho fuera, realmente, no, o sea, hay una, no quiero ser que lo soy, o sea, soy abiertamente crítico contra esa tradición, pero intento ser descriptivo, quiero decir que es un país al que yo entiendo que después de la aventura imperial se repliega en sí mismo y con perdón, pero cumple con todos los tópicos, con sus manolas, sus corridas de todo, no sé qué, y ahí, y ahí les den, y no interesa nada, no es una prioridad igual que lo es para otros países, creo que eso va a cambiar y puede cambiar ahora toda vez que en los últimos, en la última generación, generación me refiero a 30 años, en el fondo, una generación y media, se ha salido muchísimo, o sea, hay muchísimos españoles muy internacionalizados, mucho más que antes, no ya internacionalizados como en época de nuestros abuelos, de los abuelos que, pues había un montón de gente en España que se tuvo que ir a fábricas de gominolas en Alemania o en Suiza, o sea, ya no es el emigrante de Juanito Valderrama ni felizmente el exiliado, pero que el otro día me contaron que la copla del emigrante de Juanito Valderrama, que esto, bueno, suena como si fuese el siglo XII, pero que ha sido memoria de España, no tan lejana, se empezó llamando el exiliado. Bueno, entonces ahora ya la gente, pues es muy natural, ¿no?, salir fuera. No quiero, aún así, me apenaría que el mejor destino que pueda tener un muchacho joven en mi país sea la terminal del aeropuerto para irse a estudiar o una universidad de fuera. Preferiría que estudiaran aquí, aunque es indudable que luego ese saber que adquieren si vuelve, nos es muy útil y cambia, ¿no? Y de hecho, estaría por ver, o me gustaría leer algún libro de cómo en la transición las ideas que vienen de fuera nos dan ganas de modernidad, ¿no? Esto también lo he pensado mucho, ¿no? En la, quizás si yo hubiese nacido antes, hubiese sido más progre, por así decirlo, hubiese sido más, hubiese tenido mayor ambición de modernidad, porque quizás de esa época era lo suyo, quizás lo suyo es que tú en el 74, en el 75 estuvieses mirando como loco qué pasaba por el otro lado de la frontera y leyendo peñazos estructuralistas o postmarxistas o no sé qué, porque era lo que había que hacer y quizás ser progre era lo que una persona decente, ¿no? Que tenía que ser. Yo ya no tuve que serlo. No sé si me he separado un poco de lo que preguntabas. No, no, te he seguido bien, pero sí, mi pregunta tiene un poco que ver con esa cuenta pendiente que parece que tenemos, que no es tanto vendernos en el exterior como vendernos en el interior, ¿no? Bueno, todas las campañas de Marca España están dirigidas principalmente a aumentar nuestro autoestima lenta. O sea, que el último anuncio, como fue en alguna ocasión, de la, esto es una cosa muy 90s, ¿no? Pero el último anuncio de Nochevieja lo ha sido el de Marca España en alguna ocasión. En España, que dices, pero si esto lo tienen que vender fuera, donde en general tiene una visión bastante positiva de nosotros mismos, pero sí que creo que además y faltan, lo diré así, creo que faltan recursos. O sea, creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio y eso hace falta constancia y dinero. Hay países que se lo toman en serio y para los que es muy prioritario y son países que en principio no siempre pensarías que, pues desde Turquía hasta México, por ejemplo, son países que se han tomado, no digamos Francia, que se han tomado su proyección exterior tremendamente en serio. Y nosotros no nos podemos quejar, yo siempre digo el centro Cervantes, digo, es que hace 32 años no existía y ahora son 90 centros. Quiero decir que si esto no es una apuesta, ¿no? Pero, pero bueno, creo que se puede hacer más. ¿Cómo ves la autoestima nacional en este momento? Bueno, es que en España como ocurre esta cosa de que es un lugar donde en general tenemos el, quién lo diría, ¿no? Al ver las refriegas políticas, ¿no? Pero creo que hemos sido bendecidos con un don de sociabilidad que no tiene casi ningún país, ¿no? Sobre todo en algunas zonas, ¿no? Eso hace que el tráfico diario de la vida sea muy agradable y que sin una enorme necesidad de medios materiales puedas tener una vida de un cierto confort porque hay, precisamente porque hay unos modos de vida que te ayudan, ¿no? O sea, porque, bueno, tienes las cañas del viernes, tienes no sé qué, etcétera, y además hay un, aunque nos quejemos y aunque pidamos más, hay un sistema, hay un soporte público en muchísimas cosas de la vida, si lo necesitas, que, bueno, que está ahí, o sea, y que ha dignificado enormemente la vida, ¿no? La gente que sabe que nazca donde nazca pues en principio pues va a haber un médico más o menos cerca, tienes unas infraestructuras que ya querría mucho, y además lo hemos visto mejorar, también lo hemos visto cuando ha habido recortes pero en general lo hemos visto mejorar, por tanto, creo que la vida es un, la vida del día a día es más agradable que en la vida según la vemos en las instituciones y también en los medios. Hay una cosa curiosa que, por ejemplo, yo veía que en Inglaterra había una manera de purgar los malos humores de la sociedad que es la prensa amarilla, ¿no? que está ahí y que está pues como, yo que sé, pues como el cuarto de las basuras, ¿no? Pues bueno, no vas a ir a dormir ahí, ni vas a ir a comer ahí, pues existe, pues está ahí, restringido, ¿no? Y luego tienes, por ejemplo, un país como Italia, su prensa extiende una capa de bálsamo sobre la realidad política y aquí tenemos que solamente falta a veces ver a periodistas llegar a las manos, ¿no? Pero crees que, claro, pero entonces crees que hay una brecha, que hay un hiato entre el estado de ánimo periodístico político y la vida real, Esto es interesante siempre la pregunta esa del CIS que dice cómo ve la situación del país y le pone una nota bajísima y cuál es su situación y su situación siempre es superior a la... Siempre tendemos a infravalorar cómo está la situación general, ¿no? Por el clima político. Sí, es una veja, pero esto no quiere decir que yo piense que si el clima político está mal es solamente porque la prensa lo ha inflado. Bueno, Ignacio, vamos a cerrar con la pregunta habitual que es preguntarte a quién te gustaría que invitáramos aquí. ¿A quién? O sea, puedo decir un número ilimitado. Sí, sí, puedes decir un número ilimitado desde Julio Iglesias. Hombre, Julio Iglesias me encantaría, ¿no? Y si además tienes que ir a Miami a entrevistarlo pues aún mejor si os tenéis que ir a Miami. Pero estaría mal. A mí, pues hombre, me gustaría mucho por ejemplo, voy a dar unos nombres un poco distintos, Luis Alberto de Cuenca, Valentí Puch, Luis Solano de Asteroide, por ejemplo, el editor, Jordi Amaz. Bueno, hay unos cuantos ya. a ver también. Bueno, da igual, seguro que me acuerdo de algo. Bueno, con cuatro yo creo que estamos... Sí, ya tienes trabajo, ya tienes mochila. Buena selección. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros. Y esperamos que vuelvas pronto, ojalá. Gracias. 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 Gracias.